Señoras, señores, este es el ambiente que se vive con mis amigos de Monterrey. Pregúntale a nuestro show. ¿A mis amigos del Face? Hoy tenemos un show infantil y todos los que ven ustedes, todos bailan bien. Todos bailan bien bonito, vivimos muchos premios. También tenemos el show de adultos que lo pueden contratar al 811-207-3723. Y se quedan con este hermoso público.